Spoiler alert, este es un video que tiene muchos, muchos, muchos detalles sobre las competiciones de fitness. Si llegaste por pura casualidad a este canal, te recomiendo que veas el video en su totalidad, desde el principio hasta el final si estás considerando competir en fitness, porque en este video te hablo de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo oscuro y de lo que nadie, nadie te ha platicado acerca de las competiciones de fitness. Te recomiendo que no te vayas de este video y que si estás planteándote competir en fitness, te quedes desde el principio hasta el final del video y si es que el contenido te engancha, te invito a que revises toda la lista de reproducción que tengo en mi canal sobre mis experiencias compitiendo, bueno, no compitiendo, sobre mis competiciones de fitness y te invito a que te quedes a ver algunos de los story times donde yo te cuento muchas de las cosas que vinieron después de mis competiciones de fitness. Sin más, vámonos al video. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que hace un buen de tiempo, pero un buen, un buen de tiempo que me habían pedido que hiciera para el canal, pero no lo había querido hacer porque creo que mentalmente no estaba preparada para hacer este video, pero hoy en la actualidad ya me siento más segura de mí misma, creo que ya tengo un criterio muy personal y un criterio muy propio y un criterio más equilibrado referente a este tema que son las competiciones de fitness y creo que ya estoy preparada para hacer este video. Y bueno, este video se trata de mi experiencia compitiendo en fitness, particularmente en la categoría bikini. Lo voy a platicar de manera de story time porque creo que es como que más divertido hacerlo de esta manera si les platico más de mi experiencia y no solamente mi opinión personal sobre las competencias de fitness. Empezaré por decirles que de esto hace ya más o menos van a ser dos años y medio, me parece, dos años y medio, ya van a ser, sí, más o menos dos años y medio a tres años de que hice mi primera competición en fitness. Decirles que yo competí aquí en mi país, aquí en México, particularmente en lo que es la zona norte del país. Hice mis competencias, hice en total competencias, hice cuatro competencias. De esas cuatro competencias se me otorgaron tres trofeos de primer lugar y participé en un selectivo nacional en el cual pues no me fue para nada bien. Quedé en una posición muy, muy baja. Pero bueno, en total sí fueron cuatro competiciones de fitness. Bueno, ¿por qué competí en fitness? ¿O por qué se me metió en la cabeza esa espinita de competir en fitness? Entonces, fíjense, en otro story time les voy a platicar un poquito acerca de mi vida y acerca de que soy una persona un poquito insegura y luego ya les platicaré el por qué. Pero bueno, decirles que cuando a mí se me metió en la cabeza esta idea de competir en fitness, yo venía de hacer un cambio completamente en mi estilo de vida. Yo era una chica que no era una chica que tenía sobrepeso, no tenía, o sea, no tenía, sí tenía sobrepeso, pero no tenía así como que obesidad, sino que nada más estaba más llenita de lo que el común denominador considera como un peso estándar, un peso normal. Yo tenía, yo mido unos 50 metros y en aquel entonces cuando yo decidí hacer un cambio en mi estilo de vida yo pesaba ya más o menos, ya andaba pesando los 60 kilos. O sea, yo debería de pesar más o menos unos, bueno, es que no hay un peso, o sea, no hay un peso ideal, pero realmente como no tenía masa muscular ni mucho menos, o sea, sí me miraba muy mal, sí me miraba muy llenita. O sea, yo digo que a lo mejor un peso saludable en esa estatura han de ser unos 55 kilos, entre 50 y 55 kilos, pero va a depender mucho también de la masa muscular, o sea, entre más masa muscular, pues más vas a pesar. Inclusive hay gente que dice que los 47 kilos para la estatura que yo tengo es un peso sano, pero yo digo que no porque yo ya estuve en los 47 kilos y créanme que me miraba como la muerta, la muerta viviente. Bueno, el caso es de que yo empecé a cambiar de hábitos, o sea, cambié mi alimentación, yo hacía ejercicio, hacía cardio, hacía pesas, entonces yo vi unos resultados extraordinarios en mi físico súper rápido. Como hagan de cuenta que logré bajar más o menos unos 14 kilos, más o menos. Entonces del peso que yo tenía, o sea, que era un peso de 60 kilos, al peso al que yo había logrado llevar con alimentación saludable, entrenamiento y todo, pues yo me miraba bien diferente, o sea, me miraba bien cambiada. Decirles que también cuando uno es novato y uno va empezando en el entrenamiento con pesas y cuando tienes así como que algo de peso de más, o sea, ligero sobrepeso, eso te ayuda a ti a ganar mucha masa muscular. Es muy fácil ganar mucha masa muscular inmediatamente cuando eres, o sea, cuando eres novato es muchísimo más fácil ganar masa muscular que cuando ya tienes cierto tiempo entrenando, es como que ya tardas más en ganar masa muscular. Generalmente siempre los novatos ganan masa muscular muy rápido, obviamente haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entrenando como debe de ser, con la frecuencia que debe de ser y comiendo saludablemente. Bueno, va, yo vi unos resultados extraordinarios en mi físico y al poco tiempo de que yo llevaba entrenando con pesas que fue más o menos como al año, año y meses, el entrenador, creo que fue como al año, año y meses, sí, creo que sí. O sea, tenía muy poquito tiempo entrenando con pesas. El dueño del gimnasio donde yo entrenaba de repente un día se me acerca y me dice Oye, extraes muy buen físico, andas muy definida, te ves muy bien, deberías de aventarte a competir en fitness. Entonces, bastó para que esa persona me dijera, o sea, para que esa persona me moviera las aguas, me moviera el tiempo para que yo quisiera, este, pues incursionar, ¿verdad? Incursionar en el mundo del fitness. Entonces, a mí me gustaba entrenar con pesas, me gustaba como me veía, me veía atlética, me veía delgada, estaba, entre comillas, bien físicamente, aunque en realidad no estaba tan bien porque ya estaba muy, muy delgada. Me metió la espinita, o sea, a mí nunca ni por aquí se me había pasado, pero casualmente estaba pasando también yo en ese momento en que me metieron la espinita, estaba pasando por una crisis existencial porque yo todo el tiempo había sido corredora, o sea, yo era corredora y aparte estaba en una etapa en la que era corredora de fondo. Yo me estaba preparando para competir en el Maratón Lala. Si en el Maratón, Maratón Lala, si era el Maratón Lala en que yo me estaba preparando para competir, yo estaba preparando un maratón de 42 kilómetros, chiquillos. Entonces, hagan de cuenta de que yo me lesioné, me lesioné preparándome para ese Maratón y me enfoqué mucho, mucho, mucho en las pesas. Iba y entrenaba casi todos los días la parte de arriba, entrenaba brazo, entrenaba espalda, entrenaba hombro, entrenaba todo, excepto las piernas. ¿Por qué? Porque estaba lesionada. Entonces, justo en ese momento cuando el dueño del gimnasio me comentó de que yo me veía físicamente muy bien y que debería de aventarme a competir con fitness, encontré como que, bueno, pues un propósito para mi vida. Dije, bueno, ya me lesioné mis piernas, ya no voy a poder correr, pero a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor el fitness puede ser lo mío. A lo mejor lo mío no era ser maratonista ni corredora de fondo. A lo mejor lo mío es el fitness. Entonces, para esto cuando él me comenta era más o menos, no sé si noviembre, noviembre más o menos, y ya se había acabado la temporada de competiciones en fitness. Entonces, pues me empiezo a ver yo con otros ojos. Yo nunca me había visto así, o sea, nunca me había visto con cuerpo de fitness. Y empiezo a buscar en internet las competencias de bikini y empiezo a ver esos cuerpos y veo que hay un poco de similitud más o menos a como yo andaba. Obviamente, las chicas bikini se miran un poco más definidas, no un poco, bueno, bastante más definidas. Abdomen marcadito, brazos marcaditos. Y aparte, estéticamente se ven muy bien, o sea, se ven muy guapetonas. Llama mucho la atención de que usan unos bikinis muy llenos de pedrería, mucho maquillaje, mucha producción, arete grande, todo muy padre. Entonces, me llama la atención y digo, wow, yo puedo. Pues ya más o menos me veo así. A lo mejor si le aprieto un poquito, le echo más ganas, a lo mejor puedo conseguir ese físico. Entonces, para esto me lo metió, o sea, se me metió tanto, tanto, tanto en la cabeza que yo dije, yo voy a competir en fitness el año que entra. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a competir. Entonces, empecé así como que me metí en grupos de fitness en Facebook y empecé a preguntar de que, oigan, un preparador, que me recomienden, porque miren que yo, que esto y que lo otro, la, la. Y ya me recomendaron a un preparador, mira, te recomiendo, fulanito y tal. Este es un muy buen preparador, es el que trae a las mejores mujeres. Yo no sé quién me lo recomendó. Bueno, creo que sí sé quién, pero no voy a mencionar el nombre. En este momento me lo recomendó y yo me di inmediato, inmediato me fui a buscar el preparador. Pues ténganle que me lo encuentro y que empiezo a ver todas las publicaciones que él tenía, así de que todas las chicas que preparaba y todas así de que, primer lugar, primer lugar, segundo lugar, primer lugar, segundo lugar. Y luego de que, así de que la esposa del preparador este, este, súper, bien, bien, bien mamey, bien musculosa. Se me iba, como que quería detenerme a decir la palabra, pero ya, estamos aquí en confianza. Ustedes ya saben cómo hablo yo. Entonces, la esposa de él, aparte, competía, pero ella competía en otra categoría. Estaba bien macaja, bien mamada, bien, bien padre. Y todas las chicas que traía este señor, todas, o sea, todas, según las mostraba él, pues todas, puro primer lugar, lo mejor de lo mejor. Y aparte, ellas lo etiquetaban a él de que, no, que sí se ven los resultados y que sí se pueden. Entonces, no, hombre, pues me invadió la motivación. Tras ver todos, tras ver todos esos logros de esas personas, pues, obviamente me motivó, ¿no? Y yo también quería. Y yo decía, no, pues si ellas pueden, yo también puedo. Y aparte que yo, cuando me sentí así como que, no, no, no estoy así como que tan pa'l perro, ¿no? O sea, había, eh, había chicas que tú las mirabas y decías, tú, pues, pues tiene un cuerpazo acá. De la cara no se ve muy bonita, pero usted, el cuerpo se mira bien. Pues si ella gana, pues yo, ¿por qué no? Pues yo, a lo mejor, no tengo el mega, ultra, super cuerpo. Pero, pues, de la cara no estoy tan mal. Digo, estoy ahí más o menos. Entonces, yo decía, si le echo ganas, con mi cara y todo, pues, sí, yo creo que a lo mejor sí me puede ir bien. A lo mejor un tercer lugar, un cuarto lugar. Lo importante es competir. Entonces, se me metió en la cabeza que yo quería contratar a ese preparador. Y, pues, lo contacto más o menos como en diciembre. En diciembre. Lo contacto en diciembre para revisar tarifas, para ver cómo trabaja y todo. Entonces, vi que tenía un croquis ahí, un cronograma de que él trabajaba por un mes tanto, que por tres meses tanto, que por seis meses tanto. Y, entonces, yo dije, pues, lo voy a contratar por seis meses. El paquete se mira bien, se mira que trae a varias chavas. Entonces, pues, sí, en enero me voy a aplicar. Ahorita, por lo pronto, todo lo que sea noviembre y diciembre, voy a comer limpio, voy a comer saludable, como siempre he comido, para seguirme manteniendo en este físico. Porque también, aparte de la persona esta del gimnasio, el dueño del gimnasio donde yo entreno, él me decía, no más mantente, mantente así como estabas porque te ves muy bien. Y yo estaba en la cabezota pensando de que sí, me tengo que mantener, me tengo que mantener. Antes de estar con este preparador, decirles que yo llevaba una dieta de nutricionista en la que hacía cinco comidas al día. Y eran cinco pequeñitas comidas en donde, en todas las comidas yo comía con carbohidratos. O sea, comía así, poquititititito, o sea, protocolo pajarito, pero comía en todas mis comidas carbohidratos. Así que, en aquel entonces, chicos, decirles que tampoco no era vegano, o sea, era un íbora. En aquel entonces, así que mi desayuno eran, por ejemplo, dos quesadillitas, así con un poquito de quesito. Ese era mi desayuno. Luego, mitad de la mañana, un yogur griego con medio plátano. Luego, a la hora de la comida, media tacita de arroz, poquitos vegetales y un pedacito así de pollo. Luego, a la siguiente, un pedacito de pan con crema de maní y esa era mi otra comida. Y luego, para la cena, un pedacito de pechuguita de pollo y un poquito de vegetales y dos tortillas. O sea, ese era mi protocolo de alimentación pajarito, de dietista-nutricionista, estar comiendo a cada rato. Bueno, yo digo de dietista-nutricionista porque esa fue la dieta que me dio la dietista. Pero era un protocolo pajarito, o sea, no manchen. Nada que ver como ahorita que es protocolo pajarón. O sea, ahora en la actualidad son unos platones así con protocolo de ayuno intermitente y dos comidas, pero contundentes. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es de que empieza lo que es enero. Yo contrato a este entrenador, a este preparador físico. Le mando el depósito y todo. Y pues desde ahí, desde que le mando el depósito, ya empieza así como que la cosa medio desilusionante, ¿no? Desilusionante en el sentido de que desde que le escribo es como que nada personalizado porque apenas si me contestaba de que... Desde que le escribí el mensaje, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Patricia Varela. Fíjese que vi en su publicación que había que contratarlo y para poder hablar con usted había que mandarle el depósito, etc. Me da mucho gusto pertenecer a su equipo, estoy muy motivada, quisiera, ¿eh? O sea, yo todo el rollo de la vida, ¿no? Mandándoselo ahí por el WhatsApp, le mandé el depósito, me dice confirmado, te mando el cuestionario para que me lo llenes a tu correo. ¡Pum! O sea, desde ahí ya el cero personalizado, cero atento, cero amable. Yo así como que bueno, a lo mejor está muy ocupado, a lo mejor no tiene tiempo, yo qué sé. Total, al cabo de unas horas recibo ya que me mandan un cuestionario y ya me empiezan a preguntar que si ya había competido antes, que cuál era mi peso, que cuál era mi estatura, que si ya llevaba una dieta, que describiera la dieta que llevaba, que a qué horas entrenaba, que qué tipo de entrenamiento llevaba, este... Medidas, tuve que mandarle todas mis medidas, así que la muñeca, el brazo, el cuello, la cintura, el pecho, el glúteo, el cuadríceps, la pantorrilla, todas las medidas y luego aparte mandarle mis fotografías de todos lados de mi cuerpo, ya sea en bikini, si es que ya había sido competidora, o mandarle mis fotos en ropa deportiva, pero ropa deportiva que dejase ver el físico, ¿no? Entonces, yo así como que bikini, pues bikini no tengo. Andaba buscando ahí entre mis cosas y dije, a ver si tengo algún bikini, no, pues no tengo nada. Entonces, dije, no, pues me voy a poner un chorcito de esos que tengo para entrenar, que era un chorcito cortito con el que me había hecho unas sesiones de fotos. Y dije, bueno, ese, un chorcito, mi top, y ya. Y pues como yo nunca había sido competidora, pues yo no me sabía esas poses de que haces la pose y vuelta y la fregada. Y dije, no, pues yo me voy a parar derecha, así estilo tabla, pues ahí mandé mi foto de frente, mi foto de perfil, mi foto de espalda. Pues bien flaca la mujer porque, pues, no tenía casi nada de músculo, como podrán imaginarse, tenía bien poquito tiempo entrenando. O sea, sí tenía músculo, pero no la cantidad de músculo que generalmente tiene la gente que ya se avienta a competir porque es gente que ya está mucho más preparada y tiene muchos más años entrenando, ¿sí me explico? O sea, yo, la novata que tenía apenas un año entrenando con pesas, ya me estaba queriendo aventar a competir. Pero bueno, ahí voy, mando mis fotos y todo. Este, para, esto fue como que un domingo, para el lunes ya me habían mandado mi dieta, ¿no? Pues ya checo la dieta y era una dieta, pues, ah, se miraba la dieta bien. Era la mañana, lo voy a decir la dieta, era la mañana así de que, media taza de avena con seis claras de huevo, este, media taza de avena y seis claras de huevo. Luego, a mitad de mañana, un lata de atún con vegetales. Luego, en la comida, la pechuga de pollo, vegetales y creo que era sin carbohidratos. Luego, a la siguiente comida, un scoop de proteína y una manzana. Y luego ya para la cena, ya era así como que pollo y vegetales. O sea, era una dieta que, pues, estaba así como que muchas comidas, pero bien poquitos carbohidratos porque los únicos carbohidratos eran así como que la media taza de avena y la manzana antes de irme a entrenar. Este, esos eran los días que entrenaba la parte alta del cuerpo. O sea, hagan de cuenta que era una tipo dieta, este, ¿cómo le llaman? Sí, una dieta ciclada. O sea, donde hagan de cuenta que eran los días que entrenan la parte de arriba, que son los días que uno dice, ah, es más tranquilo, pues, era como bajos carbohidratos. Y los días que me tocaba entrenar la pierna, sí era como que alto en carbohidratos. O sea, yo entrenaba la pierna los lunes y los viernes eran como que alto en carbohidratos. Y los demás días, lo que era martes, miércoles y jueves, era bajo en carbohidratos. Entonces, los lunes para mí era con ganas porque podía comer más carbohidratos. Hagan de cuenta que, hagan de cuenta que lunes, cara, les describí mal la dieta. Hagan de cuenta que lunes, que sí era alto en carbohidratos, era así como que media taza de avena en la mañana y luego en la comí, en la siguiente comida, que era el atún con vegetales nada, y luego en la comida me podía comer tres tortillas o media taza de arroz o algunos 90 gramos de papa y luego la siguiente era la manzana y la proteína y en la cena sin carbohidratos. Eso sí lo que recuerdo perfectamente bien era que todas las cenas eran sin carbohidratos. ¿Por qué razón? Yo no sé si este señor pensara que los carbohidratos en la noche hacían engordar, pero el punto era que en la cena nunca tenía carbohidratos, siempre era la méndiga pechuga de pollo con los vegetales. O sea, era una dieta, o sea, la dieta más horrible, más apestosa que se puedan imaginar. Esa era la dieta de competencia que yo llevaba. Si acaso me decía que la podía cambiar así, que bueno, pues puedes quitar el pollo, puedes poner filete o puedes quitar el pollo, puedes poner carne, o sea, sí. Esos eran los típicos cambios que podía hacer, pero era una dieta más insulsa, más aburrida y más sin fruta que se pudieran imaginar. Nada que ver a como como en la actualidad. Pero bueno, luego el entrenamiento. Me mandaban también las rutinas de entrenamiento. Decirles que eran unas rutinas de entrenamiento supremamente pesadas, o sea, muy, muy pesadas. Los días que me tocaba entrenar la pierna, que eran los lunes y los jueves, eran entrenamientos súper pesados. O sea, eran, yo me aventaba como dos horas y media haciendo los entrenamientos de pierna. Y los días miércoles, que supuestamente, supuestamente no eran días de pierna, pero sí eran días de pierna, porque hagan de cuenta que yo los miércoles entrenaba bíceps, tríceps, glúteo, y aparte de todo eso, hacía pliométricos. Qué mentira. Lunes y miércoles hacía pliométricos. Hacer pliométricos para mí era así como que lo más castigante del mundo que se puedan imaginar. O sea, porque aparte que estás entrenando súper duro, súper, hiper, ultra, mega pesado. O sea, todavía estarle dando ese cuerpo, darle a tu cuerpo ese desgaste de los pliométricos, era así como que... no. Pero bueno, yo hacía todo lo que me decía mi preparador físico, yo todo lo hacía. Todo, todo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo sabía lo que quería conseguir. Había unas veces que no quería entrenar, había unas veces que no me apetecía comer así. Yo buscaba, chicos, la manera de cómo hacer mis comidas que me supieran bien ricas. Siempre estaba pensando así que bien recetas, de que vi esto, vi lo otro, ahora voy a hacer aquello y voy a quitar este alimento y voy a... O sea, el coach me mandaba mi dieta así de que pollo, arroz, este... Pollo, arroz, avena. Pollo, arroz, avena, tu batido, este, pescado y carne. Y yo como yo sabía más o menos de alimentación, yo decía, ah, bueno, pues en vez de quitar... Ah, bueno, por ejemplo, las grasas, ¿verdad? O sea, en vez de aguacate, pues voy a quitar el aguacate y meto cucharadas de crema de maní. Y le digo, no, ahora no quiero crema de maní, ahora meto harina de almendras. Y o sea, yo me variaba mi dieta como yo sabía, porque yo ya sabía, porque si por el coach hubiera sido... Yo hubiera comido puro pollo, arroz y vegetales toda la vida, durante toda la preparación. Entonces, yo me variaba mi dieta. O sea, yo sé que ha habido gente que dice, no, pues para qué recurres a un preparador si tú te vas a hacer tu dieta como tú quieras. Esa es gente que no sabe, gente que no sabe contar macros, gente que no sabe contar calorías, pero yo sí sabía. Entonces, yo ya sea sustitutivo, ¿no? De que si tantos gramos de grasa, puedo sustituir por otros tantos gramos de grasa y así. Y decirles, decirles que yo estaba preparándome intensamente, intensamente, porque yo las puestas, la puesta a punto iba a ser para abril. O sea, yo había contratado al preparador físico para... Lo había contratado en enero y yo iba a salir a escenario en abril. Era enero, febrero, marzo y abril. Yo tuve varios cambios de dietas. Yo durante la preparación para las competiciones de fitness tuve como cuatro o cinco dietas más o menos. Y durante todo el tiempo que me estuve preparando para competir, yo tenía que hacer sesiones de cardio. Empezamos las sesiones de cardio, las empezamos... Ah, y era cardio en ayunas. Entonces, las sesiones de cardio las empezamos inmediatamente, las empezamos con 30 minutos. Y para cuando yo ya iba a salir a competir, ya eran sesiones de cardio de hasta una hora. Eran sesiones de cardio en ayunas y eran sesiones que independientemente, la dieta que trajera era de que las tienes que hacer porque las tienes que hacer. Entonces, decirles también que durante la preparación de mis competiciones de fitness, yo me fui dando cuenta de que todas las chicas, todas en absoluto, independientemente de la etapa en la que estábamos, todas llevaban la misma rutina de entrenamiento. La rutina de entrenamiento que nosotros llevábamos era la misma rutina de entrenamiento que traía la esposa de él. De manera tal que si la esposa entrenaba o cambiaba la rutina de ella, él no las cambiaba todas. Como que era como que, ah, para no batallar, o le todas la misma rutina. Y luego, la dieta, a lo menos mi dieta de bikini fitness, yo me di cuenta de que era una dieta copia y pega. O sea, era una dieta que todas traían, no era una dieta personalizada. Entonces, mucho ojo con eso. Hay muchos preparadores que inclusive agarran a las personas nada más así como que, órale, las agarran a todas y como quiera, ahora ahí te va, a todas la misma dieta, a todas el mismo tipo de entrenamiento. Y la atención es nada personalizada. Porque yo recuerdo que yo a veces le mandaba preguntas a mi preparador. Y el preparador nada más era de que sí, no, ok, mándamelo por correo. Y cuando le mandaba yo por correo las preguntas, era así como que, ok, muy bien, vamos bien, estamos progresando. O sea, no era así como que, mira, Sonia, fíjate que durante este mes vamos a hacer esto por esto y por esto. No, o sea, no era ningún, no me daba ningún tipo de explicación de nada. Nada más me mandaba a la dieta, órale, ahí te va tu dieta, ahí te va tu rutina de entrenamiento. Si tienes dudas, me escribes. Y cuando yo le escribía para darle mis dudas, era así como de que, este, respuestas muy cortas. O sea, muy, muy cortas. Ahora, otra de las cosas, si se van a aventar a competir en fitness, o sea, fíjense muy bien quién les va a llevar, quién les va a atender. Fíjense que les den todos sus macronutrientes. Fíjense que les den su cantidad de calorías que van a consumir, cantidad de proteínas, cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas. Y que también el menú debería de ser más variado porque te mandan ese menú que de verdad, o sea, siempre estás antojado de todo, siempre tienes hambre. Tú sientes que todo el mundo come variado y tú siempre estás comiendo lo mismo. O sea, en realidad es una dieta supremamente insulsa. O sea, no sé, digo, va a haber gente que a lo mejor me va a decir, no, es que tú, que, no lo sé. A lo mejor va a tener muchos dislikes. Pero ahora que soy estudiante de nutrición y ahora que sé tantas cosas, que escribí mi libro de fitness, que investigué muchísimo, que sigo médicos, que sigo científicos, que tengo toda la información que tengo en este momento, digo, Ok, competir en fitness caigo en la cuenta que no es saludable. No lo es, no es, pero para nada saludable. Pero bueno, si lo quieres hacer como para hacerlo una o dos veces en tu vida, como para retarte, como para decir, bueno, quiero saber qué se siente, al menos acércate con alguien que no te vaya a hacer ese proceso un martirio o un suplicio. Claro, yo estaba supremamente motivada porque yo quería llegar a ese físico, porque estaba consiguiendo los resultados. Y obviamente, ¿cómo no iba a conseguir los resultados? ¿Cómo no iba a conseguir los resultados si me estaba secando? Si no estaba consumiendo casi nada de carbohidratos en la dieta. O sea, estaba secándome. Aparte, estaba haciendo muchísimo cardio en las mañanas, cardio en ayunas. Estaba entrenando supremamente pesado, aparte con pliométricos. Estaba haciendo una dieta muy restrictiva en carbohidratos. Era lógico que iba a conseguir el resultado. Obviamente que sin hidratos, pues pierdes agua, pierdes líquido. Obviamente te vas a secar. Obviamente tus músculos se van a marcar. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Claro, pero cuando vuelvas a una alimentación normal o cuando tú ya no puedas con ese estilo de alimentación o ya sea insostenible a través del tiempo, obviamente vas a volver a ganar peso y vas a volver a quedar como estabas. O sea, sí me explico. Entonces, es bien importante que el preparador físico con el que tú te vayas a preparar para una competencia de fitness, por lo menos sepa sobre nutrición. Sepa sobre nutrición deportiva. Y hay mucha gente que se dice que está certificado en entrenamiento y quién sabe tanto. No. O sea, yo creo que es que no. O sea, es que ese tipo de dietas de copia y pega, no. O sea, claro, todo te va a funcionar, insisto. Si te quitas los carbohidratos, pues claro, te vas a secar y va a funcionar. Va a funcionar porque va a funcionar. Pero cuando tú quieras regresar a una alimentación normal, vas a tener un rebote tremendo. Entonces, yo diría de que cómo saber que es un buen preparador físico. Cuando tú veas que efectivamente el preparador físico te entrega a ti una hoja y te dice, dieta personalizada, fulanita de tal, gramos de proteína, tanto, gramos de carbohidrato, tanto, gramos de grasa, tanto, total de calorías, tanto. Y que tú puedas ver que efectivamente los valores cuadran. De que, por ejemplo, gramos de proteínas, por ejemplo, yo ya tengo un video en mi canal que pueden consultar aquí. Igual les voy a dejar en la cajita de la descripción o en la parte de abajo. Les voy a dejar la liga. Donde tú puedes efectivamente darte cuenta y corroborar que los gramos de calorías, digo, los gramos de macronutrientes coinciden, ¿no? Coinciden con lo que tú estás buscando a largo plazo o a corto plazo. Ahora, estas dietas son dietas de definición. Y se dice dietas de definición porque se trata de que tú te bajes de peso lo más que puedas. Y que te seques lo más que puedas para que se te pueda notar esa definición muscular. Entonces, tú debes ahí ver el protocolo de alimentación que te está manejando tu preparador físico y decir, bueno, ¿cuál es el déficit de esta semana? ¿O cuánto se supone que voy a estar bajando de peso en tanto tiempo? ¿O durante cuánto tiempo voy a estar en déficit calórico para poder llegar a la puesta a punto? Ahora, hay otra cosa. Otra cosa que la gente piensa que la gente cuando uno compite en fitness, que esos cuerpos de la tarima tan marcados y que secos y que se marca el abdomen, la gente piensa que eso es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible en el tiempo. Precisamente por eso venimos de una preparación donde tú estás haciendo cardio, estás haciendo una dieta sumamente restrictiva, donde estás restringiendo los carbohidratos. ¿Para qué? Para que toda esa agua y todo ese glucógeno que tú tienes se te vaya, o sea, se te quite de tu cuerpo, de tus músculos, para que luego cuando vayas a llegar a la puesta a punto, te dan una tipo carga que le llaman carga de hidratos, carga de carbohidratos, para que esos músculos se hinchen. Y aparezcas tú así grande, musculoso en el escenario, que te veas totalmente definido, totalmente seco, pero es todo un proceso de preparación. Y no es un proceso que sea saludable y no es un proceso que sea sostenible en el tiempo, porque la gente dice, no, pues ya ve a las chicas que se subieron a la tarima y piensan que ya toda la vida se van a mantener así. No es así, no es un físico que te va a durar todo el tiempo, o sea, una vez que llegas a ese físico es nada más para llegar a la competencia, pararte en el escenario, hacer tus poses, salir, se acaba el evento y ya tú te sales y regresas otra vez a tu alimentación normal, vuelves a tomar agua y te vuelves a ver tan normal. Pero bueno, creo que ya como que suspendí un poquito el story time para explicarles un poquito de eso, pero bueno, decirles que, o sea, la dieta no era pero para nada personalizada, era una dieta copia y pega, el entrenamiento era un entrenamiento copia y pega. Pero como yo estaba muy emocionada, yo estaba muy motivada, yo decía que mi preparador era el mejor preparador, obviamente veía que traían puras campeonas y yo decía, pues es el mejor preparador, traigo al mejor, estoy trabajando con el mejor, así es que mi resultado tiene que ser el mejor. Nada completamente, o sea, era algo que era completamente fuera de la realidad, o sea, no voy a mencionar el nombre de la persona, quienes me sigan ya saben quién es, pero es ese como que, esa emoción que te hace que hables y digas cosas que, en realidad no son, aún a pesar de que tú estás viendo y que no te están dando la atención, la atención es personalizada y que todas traen la misma dieta, todas traen el mismo entrenamiento, pues bueno. Este preparador físico, sí, le daba mucha, mucha más atención a las chicas que ya eran muy famosas en Instagram, las chicas que ya eran muy famosas en Facebook, obviamente iba a estar enseñando siempre lo mejor, las que tenían más seguidores, las que ya habían ganado dos que tres veces, y por eso te vas tú con la finta y caes con esta gente porque dices, no, pues es el mejor, pero en realidad le dan la atención a quienes ya son famosas, a quienes ya han ganado, y entonces por eso es que se va dando la cadenita y que se van dando a conocer, pero en realidad cuando ya es un team, por ejemplo, y tienen a muchas, muchas chicas, la atención va sobre de las mejores y todas las demás son dietas de copia y pega. Decirles también que la categoría en la que yo competí era categoría bikini fitness, o sea, era una categoría en la que, pues, naturalmente puedes llegar a ese físico, o sea, si haces las cosas bien, comes saludable, comes saludable, este, haces tu cardio, entrenas tus pesas y todo, tú puedes llegar natural, naturalmente a ese físico. ¿Por qué? Porque también ahora en la actualidad lo que se te pide para competir en fitness, de hecho, es que la mujer esté sumamente delgada, que no tenga casi nada de masa muscular, poca masa muscular, incluso yo he sabido de chicas que están bien bonitas, que tienen un cuerpazo bonito y que las han regresado porque supuestamente tienen mucha pierna, porque tienen mucho glúteo, y también en esa categoría en particular es sencillo entrar a esa categoría porque tampoco no te exigen mucha definición muscular, no se requiere que estés tan, tan seca, tan, tan rayada, de hecho hay chicas, y de hecho en el reglamento te dice ahí que las chicas de bikini fitness no deben ir tan marcadas, o sea, si tú tienes tu abdomen muy marcado en abs, olvídate, o sea, no vas a calificar porque no se necesita que el abdomen esté tan marcado. Durante el tiempo que yo estuve participando, bueno, no participando, sino preparándome para competir, y durante las preparaciones que a mí me tocó ver de otras chicas durante el tiempo que yo estuve en competiciones, vi varias chavas que salieron completamente desilusionadas porque varias decían, es que ahora resulta que tengo que degradar masa muscular para poder entrar dentro de esa categoría, o sea, ni estoy en bikini porque no, este, porque me pasé de pierna, pero tampoco estoy en wellness porque no tengo tanta pierna. Y bueno, otras chicas completamente desilusionadas porque a pesar de que estaban dentro de los estándares, dentro de los parámetros bien, o sea, que tenían buena, o sea, buen tamaño de pierna, buena definición, cumplían con todos, el bikini, el maquillaje, el pelazo, todo, pero por ejemplo, chavas que me tocó a mí personalmente ver, que les preguntó, o sea, que ellas preguntaron de que por qué me fue mal, que decían que los jueces les habían comentado de que no es que tienes, está tu abdomen muy rayado, o sea, estás muy rayada, y para bikini es ligeramente, o sea, son muchas cosas, o sea, en lo que es la categoría bikini, y que es lo que mucha gente no entiende, que durante, cuando yo competí, me tocó competir con chavas que claro, traían mejor figura que ellos, traían más tamaño en pierna, más tamaño en glúteo, más definición en varias competencias, pero para lo que era la categoría bikini, no calificaban, o sea, se pasaban, o sea, no estaban ni en wellness, no estaban tampoco, ni en bikini, y había chicas que tenían una composición corporal que ya entraba dentro de lo que era la categoría figura, figura, ¿por qué? porque ya era demasiada musculatura, demasiada definición muscular, que no es lo que se busca en bikini, en bikini es como que delgaditas, más o menos marcaditas, con no tanto tamaño de pierna, bueno, eso, lo que yo les estoy diciendo es lo que yo sé aquí en México, y de hecho en muchas páginas de internet que yo busque, eso es lo que se busca en la categoría bikini, de hecho en el Mistero Limpia, creo que, no sé si el año pasado o el antepasado, me tocó ver que una de las chavas que ganó, hubo un montón de quejas por parte de personas que tienen trayectoria en el fitness, que criticaron y que decían que cómo era posible que esa chica hubiera ganado el Mistero Limpia, porque la chica estaba esquelética, entonces muchas decían, muchas chicas decían, no, pues es que entonces ahora para poder ser bikini pues tengo que ser anoréxica, y pues la realidad de las cosas es de que todos los que estamos en este mundillo del fitness sabemos lo que es, o sea, sabemos que para poder verte así literalmente tienes que estar en starvation, o sea, tienes que estarte muriendo de hambre, todos los que estamos en el mundo de las competiciones de fitness lo sabemos y lo entendemos, ahora, estoy hablando así como que, estoy dando los parámetros como que generales, les voy a decir qué cosas positivas para mí me trajo lo de las competiciones del fitness, personalmente a mí me sirvió muchísimo porque desarrolló en mí una capacidad de disciplina que yo jamás en la vida me hubiera imaginado que tendría, yo era de esas personas que yo decía que yo jamás en mi vida iba a hacer una dieta, que yo no podía, que yo no era capaz, yo era una persona que yo decía que yo no podía entrenar con pesas, que cómo yo iba a entrenar con pesas, y las pesas eran de hombre, o sea, cambió completamente mi visión de las cosas, me di cuenta de que yo era una persona que con motivación, que yo podía ser supremamente disciplinada, y me di cuenta de que para mí no había imposibles, de que cuando yo me propongo algo, por muy difícil que parezca, yo lo puedo conseguir, así inclusive no duermas, inclusive coma poco, así inclusive tenga que entrenar pesado, con poca comida, con poca energía, me di cuenta de lo fascinante que es nuestro cerebro, cerebro, de lo increíble que puede llegar a ser la motivación, y de que con motivación, todo lo que tú te propongas lo puedes alcanzar, teniendo la suficiente motivación y creyendo en ti mismo, dicen, mucha gente dicen que es, que el coco wash, y que hay mucha gente que te lava el coco, y que te dice que tú puedes, y se puede, y todo lo que te propongas, y que ponlo en tu mente y lo vas a lograr, hay gente que dice que eso es un fraude, que es mentira, que eso de la psicología es mentira, pero no, yo personalmente sí lo viví, a mí personalmente el mantenerme motivada, el creer en que yo podía alcanzar un trofeo, en creer que yo podía ser una campeona, me mantuvo motivada durante mucho tiempo, comiendo poco, entrenando muy pesado, durmiendo poco, haciendo cardio, en ayunas, porque yo creía, yo creía que podía ganar, yo creía que podía llegar a ese físico, yo siempre creía en mí, y lo logré. Me sirvió en ese sentido, me sirvió en el sentido de que yo en ese momento estaba empezando con mis redes sociales, particularmente con Facebook, que es con la cuenta que tengo mucho más tiempo ya, que ya van a ser como cuatro años, y me sirvió mucho, porque mucha gente vivió el proceso de preparación conmigo, o sea, mucha gente vio de que sí era posible hacerlo de forma natural, de que sí era posible sin ayuda de sustancias raras, o sea, sin esteroides ni nada. Para esto decirles, porque hubo gente que me preguntó de que si yo estaba tomando esteroides, y también hubo una persona que cuando supe, supo que iba a hacer este video, me dijo que hablara del uso de las sustancias. A mí personalmente, mi preparador físico no me ofreció ningún tipo de sustancia, o sea, ni hormonas, ni esteroides, ni mucho menos, pero yo supe de chavas, que en el team, en el equipo, les ofreció la hormona. No voy a decir nombres, pero una de esas chicas me habló a mí, bueno, no me habló, me escribió por medio de WhatsApp, y me dijo, ¿qué onda? ¿Estás tomando la hormona? Y yo, ¿la hormona? Yo era una inocente, yo no sabía nada de eso, y me dijo de que no, que la hormona, y yo, ¿la hormona? No, a mí no me dio ese suplemento. O sea, yo pensando, amiguitos, que era un suplemento. Entonces, no, a mí no me dio ese suplemento. A ti sí, 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 es que a mí me puso la hormona, pero yo no sé si me la voy a tomar o no. Entonces, yo así como que, si necesitas tu suplemento, me dices. Yo voy muy seguido al Areo, Texas, y cruzo, y encuentro muchos suplementos allá muy baratos. O sea, ¿se dan cuenta del grado de inocencia? O sea, que yo no sabía nada de eso. A mí me mandaban mi suplemento de que mi pastillita de omega 3, mi vitamina C, mi vitamina E, me daban de que si mi scoop de proteína, que si mi creatina, que si mis aminoácidos. Obviamente, yo tomaba todo esto, porque obviamente el tipo de dieta que yo llevaba, o sea, pues si no comía frutas, no comía nada, casi nada de frutas, pues imagínense. Decirles también que durante las últimas semanas de competición, la dieta cada vez se va haciendo más estricta, cada vez menos calorías, cada vez menos carbohidratos, en que llega un punto en que ya el último mes, que era cuando ya yo me iba a ir a competir, o sea, yo iba a competir en marzo, ¿en marzo? ¿En marzo o en abril? No, creo que yo competí en marzo, ya ni estoy segura. Marzo o abril, no recuerdo bien. El punto es, les dejo el dato aquí, ya que me acuerden. El punto es de que un mes antes de irme a competir, fue casi literal sin hidratos. Los únicos hidratos que yo consumía, eran un cuarto de taza de avena, en hojuelas, en la mañana, y de ahí en fuera todas mis comidas, pollo y vegetales, atún y vegetales, carne y vegetales, claras de huevo y vegetales. O sea, yo sentía, la primera semana que yo tuve que llevar esa dieta, la primera semana que yo creo que fue la dieta de adaptación, en que ya de venir de consumir bien poquitos carbohidratos, a consumir casi nada, o casi nulo de carbohidratos, yo sentía, me sentía chicos, me sentía muerta en vida. O sea, sentía, yo les digo que sentía que la gente me hablaba, y yo batallaba. De hecho, toda mi experiencia está documentada en mi libro, Fitness Vegano, que ya está a punto de salir, ahí les cuento todo, o sea, les cuento toda mi experiencia compitiendo en fitness, ahorita la estoy andando así como que lo más, así, pero todos mis sentimientos y mis emociones, y como me sentía de miserable, se los comparto en ese libro. El punto es, chicos, de que yo, yo recuerdo la primera semana, la primera semana de adaptación, hagan de cuenta que yo llegaba a la oficina, y ya estaba haciendo mi trabajo, y cosas que requerían así mucha concentración, y mucho estar pensando, mi cerebro no trabajaba, o sea, yo no estoy exagerando, chicos, pero mi cerebro no trabajaba, de repente me preguntaban, oye, fíjate que te acuerdas de esta cotización de este cliente, que quién sabe qué tanto, y yo así como que, ¿de qué me habla? No sé de qué me habla, y así como que durante un buen rato, yo pidiéndole ayuda a Dios, 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 ayúdame, ayúdame a acordarme, y tratando de aparecer con mi vida lo más normal posible, porque aparte la gente y la familia te va viendo cómo te vas adelgazando, te va viendo cómo te vas chupando, cómo tu cara, ahorita estoy delgada, pero cuando me estaba preparando para esa competencia, la primera competencia, estaba así de que, mi cara se veía así, o sea, yo tengo la cara redonda, mi cara se miraba así, chupadísima, entonces, obviamente en el trabajo que era donde más me veían, que te ves bien mal, y que te ves bien demacrada, y ya estás bien flaca, y que mira tus pantalones, cómo te quedan, o sea, la gente diciéndome, diciéndome, y machacándome, y machacándome, pero yo estaba cerca de que yo me viera a competir, y yo sabía, y yo entendía, y yo tenía claro que ese era el propósito, o sea, que para eso estaba haciendo la dieta, porque me tenía que secar, entonces, yo pidiéndole a mi padre Dios todo el tiempo, ay Diosito, ayúdame, ayúdame, cada día era un reto, era enfrentarme a un reto principalmente en el trabajo, que era donde tenía que pensar, todo lo que requiriera estar pensando, todo lo que requiriera recordar, o sea, me causaba un estrés, que no tienen una idea, porque no podía, mi cerebro trabajaba muy lento, y obviamente, como no iba a trabajar lento, pues el cerebro necesita un mínimo de glucógeno, para poder trabajar, entonces, por eso digo que no es saludable, no es saludable las preparaciones para fitness, luego, cada semana, antes de las competiciones, era de que yo le tenía que estar mandando las fotografías, de cómo iba mi progreso a mi preparador, entonces era así como que, o sea, estaba la expectativa de que, ¿qué me va a decir? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? De hecho, la atención era tan impersonalizada, que ni siquiera, nunca recibía ningún tipo de comentario, o sea, nada más era así como que, vamos bien, esta semana, le vas a quitar esto, le vas a poner esto, y quién sabe qué tanto, ahí te va tu nueva dieta, cada semana antes de, o sea, un mes antes de irme a competir, cada semana me cambiaban la dieta, y yo decía, por Dios, o sea, todavía puede ser peor, o sea, todavía puede venir peor la dieta, cada que me llegaba la dieta, era así como que, a ver ahora qué me quitaron, a ver ahora qué me pusieron, entonces, decirles, que, o sea, los aspectos positivos, que sacó de mí, esas preparaciones, que fue, hacerme una persona disciplinada, darme cuenta, de que yo puedo lograr, todo lo que me proponga, conseguir gente, que se acercó mucho a mí, que me conoció, gracias a la gente, que me sigue en Facebook, y todo, siento que, el ponerme, físicamente, en ese extremo, siento que no valió la pena, o sea, siento que yo podía haber llegado, a más personas, siento que yo podía haberme retado a mí misma, y darme cuenta, de lo que puedo llegar a ser capaz, sin ponerme en esa posición, en que estaba peligrando mi vida, porque a lo mejor ustedes no, ustedes a lo mejor dirán, ay, que extremo, y quién sabe qué tanto, yo sabía, que mi preparador, era uno de los mejores, y yo supe, que mi preparación, fue una preparación, muy extrema, o sea, yo sabía, que había chicas, que ellas empezaban a hacer, la definición, como dos semanas antes, y yo la definición, la empecé a hacer, como una semana, un mes antes, y lo aparte, a mí me quitaron, bueno, eso ya, eso a lo mejor, está por demás, pero, nosotros, durante todo el tiempo, que nos preparamos, un día a la semana, teníamos como que manera, de cómo tener una comida libre, y sí que la necesitabas, tener esta comida libre, ay, la luz está medio rara, sí que la necesitabas, tener esta comida libre, porque la dieta, era tan restrictiva, o sea, que no te podías comer, ni una pinche fruta, perdón por la mala palabra, pero no te podías comer, ni una pinche fruta, que de verdad, cuando llegaba el día, de que te pudieras comer, algo libre, tú querías comerte, el mundo entero, entonces, no había derecho, a comidas libres, decirles también, que durante todo ese mes, yo no pude tomarme, un puto café, perdón por la mala palabra, pero es verdad, porque yo estaba acostumbrada, a endulzar mi café, yo estaba acostumbrada, y yo sé que no es sano, pero yo estaba acostumbrada, a endulzar mi café, me quitaron todo tipo de azúcares, no podía comer nada de fruta, nada de fruta, o sea, nada de azúcares, nada ni endulzantes, ni nada de nada, o sea, yo le decía a mi preparador, es que, ni aunque sea la estibia, la de hojitas, esas que calientas, y sale el agüita verde, no, nada, nada de azúcar, nada que contenga azúcar, tenía ansiedad, muchísima ansiedad, porque tenía hambre, siempre tenía hambre, no me llenaba con nada, a pesar de que comía, durante ese mes, comía, de que, hacía seis comidas, o sea, salía de entrenar, ya no siquiera podía tomar el batido de proteínas, nada de eso, salía de entrenar, y decía, cómete tu pedazo de pechuga, de pollo, así, cómetelo con tus vegetales, todo el tiempo tenía alimento en el estómago, todo el tiempo tenía proteína, todo el tiempo tenía vegetales, pero siempre tenía hambre, o sea, nunca se me iba esa hambre, y siempre tenía antojos, ya las, las últimas dos semanas, antes de irme, o sea, antes de la puesta a punto, era de que tenía delirios, de que todo me quería comer, y no era de que comía sana, sino que quería un pastel, quería helado, que todo lo más, que tuviera azúcar, era lo que yo quería comerme, era esa necesidad de glucógeno en mi cuerpo, esa necesidad de azúcar en mi cuerpo, que yo decía, es que quiero unas galletas, quiero nieve, quiero pastel, cuando se acabe la competencia, voy a comerme unas cucharadas de Nutella, sí, me la voy a comer así, y voy a poder comerme chocolates, y esto y lo otro, y la gente, me regalaba cosas, y yo esas cosas, las tenía guardadas, porque yo decía, que cuando saliera de la competición, yo me iba a comer todo, todo me lo iba a comer, yo sentía así como que, sentía, que veía una imagen de algo, de algunas galletas, de algún pastel, y yo sentía que se me aceleraba así, el corazón, así que, ay, ya mero, ya mero, o sea, yo ya no, ya no pensaba en nada, que no fuera, ya no pensaba, al final, ya así como que, ya la competencia, ya me valía, yo decía así como que, ya cuando salga de la competencia, me voy a poder comer un pedazo de pastel, y me voy a poder comer esto, y me voy a poder comer lo otro, y quién sabe qué tanto, y o sea, ya en mi cabeza, yo nada más pensaba en comida, 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 todo el tiempo estaba pensando en comida, aunque así, mi cerebro trabajaba con poco glucógeno, lo poco que trabajaba, era nada más para estar pensando en la comida, otra de las cosas que decirles también, que toda esta preparación, todas estas competiciones y todo, me llevaron a un desfalque económico tremendo, o sea, gasté lo que ni se imaginan, gasté en suplementación, gasté en la preparación del, en el pago del preparador físico, gasté en el maquillaje, el peinado, los accesorios, el bikini, el bikini, lo más caro que se puedan imaginar, gracias a Dios, tuve un padrino, que me apadrinó, durante las cuatro competiciones que hice, tres, tuve tres padrinos de bikini, el primer padrino, me lo compró el bikini, me compraron un bikini súper bonito, el bikini aquí en pesos mexicanos, son como 3,500 pesos mexicanos, en dólares, a lo mejor no es tanto, porque nuestro peso está sumamente evaluado, igual aquí les dejo en dólares, cuánto es, o se los dejo en la cajita de información, pero aquí 3,500 pesos por un bikini, que te vas a poner una sola vez, en una sola competición, porque si te vas a dos, tres competiciones, pues no se ve como que muy bonito, que uses el mismo bikini en todas las competiciones, pero imagínense, cuatro bikinis, cuatro bikinis de 3,500 pesos, más aparte, tus uñas, tu maquillaje, tu peinado, tus aretes, tus accesorios, tus pulseras, y aparte tus viáticos, porque yo me fui, competí en Monterrey, competí en Monclova, competí en México, y competí aquí en Nuevo Laredo, entonces, o sea, me gasté un montonazo de dinero, un montonazo, y de todas maneras, digo, cuando ya llegué, y gané, y todo, bien padre, me dieron mi trofeo, pero nada más eso me llevé, o sea, un trofeo, un trofeo y un título de primer lugar, y qué más me llevé, o sea, cada preparación, cada puesta a punto, me gastaba las perlas, o sea, hagan de cuenta que, bueno, por si la más barata, que fue la de aquí, la de Monterrey, y Monclova, fueron de las más baratas, yo creo que como unos, fácil, unos 7 mil 500 pesos, y la más cara, la más más cara, fue cuando me fui hasta la Ciudad de México, y ahí me metí hasta como 10 mil 500 pesos, en esa competición, y para qué chicos, para qué tanto gastar, para qué tanto esto, nada más estar llenándole los bolsillos, a las personas que hacen este tipo de competencias, de fitness, para que tú nada más te lleves una medalla, para que tú nada más te lleves un trofeo, y que te digan, muy bien, excelente, te ganaste primer lugar, pero qué más te da, si te va a dar la satisfacción personal, es muy bonito, si, si te da la satisfacción personal, te vuelves una persona disciplinada, te das cuenta que puedes lograr lo que te consigas, un montón de fotos, un montón de gente que te, que te diga, ah, qué bien te ves, guau, espectacular, pero qué más, qué más te da, entonces, yo digo, no digo que nunca más en la vida, lo volvería a hacer, a lo mejor ya bien esponsorizada, si llegara a tener alguien que me esponsorizara y todo, a lo mejor chance y lo volvería a hacer, no me, o sea, no voy a decir que nunca en la vida lo volvería a hacer, porque pues, no, aunque en alguna ocasión ya dije que no, pero a lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor dentro de mil años, a lo mejor, pero digo, en este momento no me compensa, o sea, hay gente que, tengo un seguidor que seguido me está, muelo y muelo, y me dice, ah, dale, avíntate a competir otra vez, como para qué, o sea, voy a gastar mucho dinero, voy a desgastarme mucho, físicamente en algo que no es saludable, y para qué, para darle, llenar, llenar de dinero a estas personas, y para qué, o sea, yo no necesito, ahora estoy en este, en este momento de mi vida, estoy en una fase en que yo digo, yo no necesito que una línea de jueces me diga, que soy suficiente, que soy bonita, que tengo buen cuerpo, que entreno bien, que tengo masa muscular, yo no necesito eso, ni necesito que la gente me vea, y ni necesito que la gente me acepte, ya ahora y en día, acepto quien soy, acepto lo que tengo, y no necesito de eso, pero bueno, vamos a la parte final, porque este story time ya se hizo muy largo, la apuesta a punto, la apuesta a punto, mis estimados, es la cosa más cabrona que se puedan imaginar, y digo estas palabras porque es la neta, y esto es algo que la gente nunca habla de las competiciones de fitness, pero es de lo más cabrón que se puedan imaginar, ok, aparte que me habían cambiado toda la dieta, que yo ya casi no consumía nada de carbohidratos, la última semana, que es la semana decisiva, la semana en que ya te tienes que ver totalmente definido, totalmente rayado, me dicen, bueno, esta semana, que es una semana antes, tú vas a tener que tomar durante todos los días, a excepción del sábado y domingo, a excepción del viernes, sábado y domingo, tú vas a tener que tomarte 10 litros de agua al día, 10 litros de agua al día, y esto es la parte más importante, la apuesta a punto, y debe de ser agua purificada, y debe de ser agua, que no creo que era, era la epura, epura, creo que era la que yo me tomaba, porque era agua destilada, entonces era, mi hija, iba yo a la oficina, porque en ese entonces trabajaba en la oficina, llevaba yo mis garrafones de agua, porque pues me la pasaba todo el día en la oficina, entonces yo tenía, desde la mañana, que me levantaba, o sea, hacía mi cardio, y desde que terminaba el cardio, era tener que estarme tomando el agua, tomándome el agua, para poder lograr alcanzar los 10 litros de agua al día, y yo como era súper disciplinada, y estaba súper enfocada, me tomé los 10 litros de agua, que me pidieron que me tomara, durante toda esa semana, entonces, ¿para qué es esto el agua? porque al exagerar el consumo de agua, eso te ayuda a sacar más agua, a drenar más agua, entonces, los últimos días, además de eso, me hicieron que tomara, unas diuréticos, para sacar el agua, cosa que es, o sea, yo estaba cegada, o sea, yo no sabía, yo confiaba en mi preparador, sí busqué en internet, y vi que eran medicamentos, que se recetan a pacientes, que tienen problemas renales, y yo vi así como que, bueno, pues yo creo que no hay ser tan riesgoso, porque te lo venden sin receta, entonces, me dieron, unas cápsulas, que se llaman Expel, que son para drenar el agua, me dieron un medicamento, que se llama Aldactone, aquí lo anoté, y el último, que es el más pesado, y el más fuerte, el más más fuerte, es uno que se llama Rufucal, chicos, si me están viendo, nada de esto es saludable, nada de esto, es saludable, no sé quién vaya a ver este video, pero esta es la realidad, de las competencias, esta es la verdadera, y cruda realidad, de las competencias, si ustedes van y buscan, estos medicamentos, Expel, Aldactone, Rufucal, son medicamentos, que se utilizan, para drenar el agua, el Rufucal, es uno de los, diuréticos, más fuertes, a mí este último, me lo dieron, el último día, o sea, una noche, antes de ir a la competencia, y ese me lo dieron, porque supuestamente, mis glúteos, no se habían, drenado, lo suficiente del agua, o sea, como tenía todavía, agua en los glúteos, y se supone, que me tenía que ver, lo más seca posible, me lo dieron, me dieron media pastilla, antes, media pastilla, en la noche, y media pastilla, en la mañana, para terminar, para terminar de sacar, todo el agua posible, yo no sé, si ustedes, o sea, realmente esto es, algo insano, es insano, y esto es algo, que nadie habla, esto es algo, que nadie, te lo dice, o sea, nadie te dice, las verdades, de cómo es que logras, verte de esa manera, cómo es que logras, verte tan definido, tan rayado, es gracias a esto, es gracias a estos extremos, entonces, decirles también, que, hay gente que utiliza, esteroides, tú te vas a competir, como un competidor natural, y te vas a competir, de forma natural, y nadie, o sea, no hay un control, no hay un control, de que este está, este está, este tiene esteroides, este no tiene, este es natural, o sea, tú vas así, a como Dios te manda, o sea, no sabes, si unos son naturales, otros son con esteroides, o sea, es una competencia injusta, es una competencia injusta, o sea, tú vas, con tu disciplina, con tu esto, con tu lo otro, a competir con gente que, sí, o sea, también tiene disciplina, también le echa ganas y todo, pero es injusto, o sea, es injusto, es como si vas a ir a una carrera, pues yo voy a la carrera, nada más comiendo saludable, con mi entrenamiento, y vas a competir con otro, que pues también entrena y come sano, pero aparte se da una ayudadita con algo, o sea, ustedes creen que eso es justo, por eso digo de que las competencias de fitness, no, o sea, y yo me tardé mucho en darme cuenta, o sea, yo me aventé un año en todas estas preparaciones, y en todas estas competencias, y tuve que pasar dos años de mi vida, o más, para darme cuenta de que esto no estaba bien, pero cuando yo salí de las competencias, como yo había ganado, como a mí me había ido muy bien, yo decía, sí, mi preparador es el mejor, y que yo quiero seguir compitiendo en fitness, y quiero seguir yendo, y que yo puedo, y que es bien bonito, y que, sí, cuando te va bien, cuando ganas, cuando logras el físico, cuando eso, cuando ves las fotos, y tú dices, qué chingón, y cuando la gente te ve por fuera, y dicen, mira, qué fregón, mira la chava, el cuerpazo, y qué esto, y qué lo otro, o sea, la gente te ve con una admiración, y la gente dice, no hombre, está con ganas, y también la misma gente es un poco culpable, de que tú quieras seguir en esto, porque la misma gente te va diciendo, qué padre, y qué bonito, y te queremos ver en otra, y te queremos ver en otra, entonces, así, fue como yo me aventé, cuatro competiciones de fitness, gracias a que también la gente contribuía con eso, o sea, que la gente, vamos por otra, y cuando haces otra, y que va a haber otra acá, y que vete para allá, y que quién sabe qué tanto, o sea, así fue como yo me aventé, una, en Monterrey, que fue cuando hice el Mister Regio, y gané, que les digo, son competencias a nivel local, que son chiquitas, pero, la preparación no es como que, tú te preparas igual, que cuando vas a ir a algo grande, o sea, algo nacional, es la misma preparación, y es el mismo desgaste físico, otra de las cosas que les quería comentar, es que, cuando yo llegué a la competición de fitness, yo dije, yo voy a llegar, y yo me imaginaba que iba a haber un backstage, o sea, yo me imaginaba, yo voy a llegar al teatro, donde voy a competir, y va a haber así como que, pues, yo me imaginaba que iba a haber tipo camerino, no, de perdido así como que, o silloncito donde tú llegaras, y fueran a estar todos los atletas, porque, oye, después de tanto desgaste físico, la dieta, el cardio, el entrenamiento, el desgaste, que llegas ya, este, ya totalmente deshidratado, muerto de hambre, cansado, con todas tus ilusiones, todo lo que implicó la preparación, te imaginas que tú, aquí en México, te imaginas tú que vas a llegar a un lugar, y que por lo mínimo, va a haber un lugar donde tú puedas tener tu espejo, y tu sillita, y donde tú te puedas arreglar, no, llegas a las competiciones, y es en el teatro, donde nos tocó a nosotros, llegamos, y nos pusieron unos toldos, órale, allá afuera, todos esperando, afuera, veías tú a los competidores, de que estaban todos así, de que pintándose allá afuera, en chanclas, unos tirados en el suelo, unos así acostados, ya completamente agotados, las muchachas así como que todas desesperadas, comiendo así ya, porque ya es el momento en que se supone que haces la carga de carbohidratos, se supone que la carga de carbohidratos, si tú sales a competir en domingo, tú estás haciendo carga de carbohidratos, lo que es viernes, sábado, y domingo, ¿cómo se hace la carga de carbohidratos? haz de cuenta que tú te vas a, tú te avientas todo ese mes, sin hidratos, o lo poquito de hidratos que te dé tu preparador, y tres días antes de competir, entonces sí, en todas tus comidas, te ponen hidratos, o sea, papa, arroz, generalmente la carga de carbohidratos se hace con arroz, y papa, o camote, arroz, no camote, no camote no, porque camote es dulce, entonces es arroz o papa, o tortitas de arroz, con eso haces tu carga de carbohidratos, y es en todas tus comidas, o sea, si tú haces seis comidas, vas a hacer con carga de carbohidratos, el viernes seis comidas, el sábado seis comidas, y en la pues, el día, o sea, antes de entrar a la competición, ya ahí, pues ya muchos aprovechan, y meten guarrada y media, mujer y medio de comida, antes de salir al escenario, para entrar acá, o sea, ¿qué es lo que pasa? que si tú vienes de una dieta, muy restrictiva, sin hidratos, cuando ya vas a salir, a la competición, o sea, que ya estás totalmente seco, y te comes los hidratos, pum, haz de cuenta que te hinchas, y esos músculos se ven más hinchados, o sea, ¿por qué? por los hidratos, entonces, así es como se hace la carga, pero repito, volviendo al tema del lugar, tú vienes total, completamente desgastado, total y completamente deshidratado, gastado, aparte, porque gastaste en tu bikini, en tus accesorios, tu maquillaje, tu peinado, tu todo, llegas y esperas por lo mínimo, que hay un backstage, y nada, ¿no? Nada, no hay nada para los competidores, de hecho, ni siquiera los competidores, a nosotros los competidores, ni siquiera nos dejaron entrar al teatro, o sea, todo el evento, la gente estuvo adentro, a menos así me pasó a mí en el Mister Regio, y en el de Monclova también, todos estábamos afuera, afuera, afuera del teatro, literalmente, o sea, afuera ahí pintándose, o afuera sentado esperando, en mi caso, que yo ya estaba pintada, y ya estaba lista, así como que estaba sentada, esperando, y esperando, y esperando, y ya nada más, cuando ya nos iba a tocar salir a nosotras las bikinis, es como que, órale ya, las que siguen, pásale, haces tus poses de volada, listo, ya quedó, vámonos para afuera otra vez, y luego ya nada más nos mandaron a hablar, nos mandaron a hablar, cuando ya iba a hacer la premiación, o sea, se hace la selección, seleccionan a las mejores, y se entregan los premios, y vas para afuera otra vez, y eso me pasó, en todas las competiciones que yo hice, en todas, en el Mister Regio, en Monclova, en el Selectivo Nacional, y aquí en Nuevo Laredo, o sea, cero trato amistoso, para el competidor, que llega cansado, que llega, muriéndose, sin un espacio, donde sentarse, oye, donde tenerle una consideración, al, al que te está pagando, porque gracias a ti, gracias a tu persona, las bikinis, y a los competidores, es que se llenan esos teatros, es que tú, logras que esa gente llegue, que tu familia, sus amigos, y todo, lleguen a apoyar, y ni siquiera te pueden tener una consideración, o sea, ni siquiera porque pagaste, porque aparte pagas para competir, se me hace algo que, bueno, a lo menos aquí en México, yo creo que a lo mejor en otras partes del mundo, hay que ser diferente, pero aquí en México es, no más no, entonces, este, sí chicos, esa es la cruda realidad, de las competiciones de fitness, eso es lo que, nadie te había dicho, sé que a lo mejor, muchos van a decir, ay, nomás hablas de lo malo, y quién sabe tanto, no, competir en fitness, también me trajo cosas buenas, como se los dije, me trajo, que yo me hiciera una persona, muy disciplinada, que yo me hiciera una persona, que sabía, que podía dar lo mejor de mí misma, pero también me trajo, muchos efectos adversos, a largo plazo, después de que yo salí, de las competiciones de fitness, después yo, ya en otros story times, ya les platiqué, ya lo saben, de que yo tuve trastornos, de la conducta alimentaria, si ustedes saben, sobre el estudio de Minnesota, yo pasé, todos los efectos, del estudio de Minnesota, posterior a las competiciones de fitness, yo lo viví, yo pasé por atracones, pasé por, por periodos de mucha ansiedad, donde me daba, hacia atracones compulsivos, mucho, mucho, muchos problemas psicológicos, de que yo no me aceptaba, de que yo no podía aceptar mi físico, después como quedó relleno, o sea, de agua, cuando ya salía de las competiciones, muchas restricciones, o sea, si les interesa saber más, de todo esto, ya lo he manifestado en otros videos, están, los videos están aquí, este, ya no pretendo hacer más largo, este story time, porque ya se hizo supremamente largo, pero, para mí, si lo pongo en una balanza, no lo compensa, no lo compensa, por eso digo de que, no lo volvería a hacer a corto plazo, quizá en algún futuro, súper bien esponsorizada, a lo mejor sí, y todavía aún así, digo que lo pensaría, entonces, este, analícenlo, échenselo a la bolsa, piensen que, si de verdad vale la pena hacer, desgastarse físicamente, de tal manera, que lleves tu cuerpo al extremo, así, competir con gente, que no es natural, competir con gente, que se está ayudando, encima de todo, gastar mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, encima de todo, que no se te considere como atleta, para qué, hay muchas cosas que puedes hacer, para sobresalir, hay muchas, muchas cosas que puedes hacer, para, sí, para darte a conocer, si es que tú quieres estar, en el medio del fitness, en el medio de la alimentación saludable, y el entrenamiento, y, o si a ti te gusta llevar un estilo de vida sano, este no es el camino, para llevar un estilo de vida sano, si tú quieres llegar a darte a conocer, hay muchas maneras de darte a conocer, y el competir en fitness, considero que no, no merece la pena, hay muchas maneras de cómo hacerlo, ya el competir en fitness, no, o sea, y bueno, decirte ya por último, que, dada mi experiencia, dada las cuatro competiciones de fitness, dadas todas esas preparaciones, que yo sé que hay videos aquí en el canal, que yo documenté mi experiencia y todo, pero yo estaba saliendo recién, de las competiciones de fitness, y yo salí, salí, obviamente salí, contenta, porque me había ido muy bien, y yo decía que estaba muy padre, que así lo volvería a hacer, y todo, decirte que, hay muchas cosas que yo hubiera hecho diferente, o sea, ya dado todo este tiempo que yo, pasé, decirte que, yo hubiera hecho muchas cosas distintas, para empezar, si en algún momento me llegase a preparar, para competir otra vez, no me prepararía tan rápido, o sea, en un proceso tan rápido, en segundo lugar, buscaría a un verdadero, verdadero, coach, o verdadero preparador físico, que me diga, como te lo estoy diciendo yo, sabes que, esta es tu dieta personalizada, yo te diría, yo te diría que conozco gente del medio, ahorita en la actualidad, que sé cómo trabajan, y digo, qué tonta fui, pero no es gente de México, es gente internacional, gente que está en España, gente que está en Estados Unidos, gente que sí está preparada, hay gente que te dice, bueno, esta es tu dieta, Sonia, esta es, tu cantidad de proteína, tu cantidad de carbohidratos, tu cantidad de grasa, la meta esta semana, o la meta este mes, es llegar a este peso, con tanta definición muscular, manteniendo tu masa muscular, sin degradar tu masa muscular, etcétera, porque es que inclusive, este preparador físico, ni siquiera, ni siquiera se preocupaba, si yo estaba degradando masa muscular, si no estaba degradando masa muscular, cómo me estaba sintiendo yo, en todo ese proceso, cuando alguien te está llevando, para algo tan importante, como es una competición de fitness, debe de estar muy al pendiente, de ti decirte, cómo te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, con esta dieta, cómo te sientes, cómo te ves, estás listo, no estás listo, y dependiendo, cómo anémicamente, cómo te vea de preparado, para ese momento, es que el preparador, te va a decir, si vas a salir, o no vas a salir a competir, si estás listo, o no estás listo, y si es alguien profesional, te va a decir, lo siento, pero tú mentalmente, no estás listo, para competir en fitness, y me explico, entonces, otra de las cosas, es que aún teniendo, un buen preparador físico, yo no me aventaría, a hacer cuatro preparaciones, porque es mucho, desgaste físico, para el atleta, es mucho desgaste, se imaginan, cuatro veces, hacer la deshidratación, de la manera, en que yo la hice, con todos esos diuréticos, se dan cuenta, de lo dañino, o sea, y eso sin contar, los estragos, a largo plazo, que eso me trajo, que perdí mi menstruación, que me desajustó, totalmente mis hormonas, pero bueno, ya eso lo hablaré, en otros videos, y yo sé que van a surgir, muchas preguntas, a partir de esto, que estoy comentando, igual voy a hacer otro video, hablando de todo eso, o sea, de la pérdida de la menstruación, y de lo riesgoso que es, y todo ese show, pero lo voy a hacer en otro video, porque ya este video, se hizo muy largo, haría solamente, una, o máximo, dos preparaciones, dos competencias, y sería a lo mejor, un selectivo estatal, y un nacional, y no más, no más, y por supuesto, y por supuesto, obviamente, yo sería bien, plenamente consciente, de mi alimentación, y no llevar un régimen, tan restrictivo, como el que lleve, de que no podía comer, nada de fruta, nada de azúcares, esto de la, de la deshidratación, o sea, no, no, para nada, y les digo, sería así como que, si yo me aventara a competir otra vez, porque, viendo lo injusto que es esto, de que compiten naturales, con no naturales, pues no, hay más categorías, este, ya no hablé tanto de eso, pero está la categoría, después de la categoría bikini, que es donde no se te exige tanto, y donde puedes competir, como atleta natural, está la categoría wellness, que ya son chicas más grandes, pero ahí ya, para poder entrar en esa categoría, como son tamaños muy, tamaños muy grandes, ya generalmente, casi todos, a partir de esa categoría, y para adelante, casi todos consumen hormona, este, hormona o esteroides, para poder alcanzar esos tamaños, luego está, está wellness, y luego está figura, y, y creo que ya, creo que son todas, en el caso de la mujer, a ver, es bikini, luego bikini wellness, y luego es figura, bueno, ya sacaron un montón de variaciones más, de, de las competiciones, obviamente, todo es con qué afán, con el afán de sacarnos dinero, con el afán de que más y más gente, se enganche en estos temas del fitness, con más, con el afán de que mucha gente, se mete en el rollo de las competiciones, y los únicos que ganan, son los organizadores de las competiciones, los únicos que ganan, son la industria del fitness, que venden sus suplementos, que venden sus anabólicos, que venden sus esteroides, y a nosotros nos venden, una cortina de humo, de atletas, de hombres y mujeres, que se ven muy hermosos, en el escenario, que se ven en sus fotografías, todo muy bonito, desde fuera, visto desde fuera, todo es maravilloso, todo es hermoso, pero la gente no sabe, todo lo que hay detrás, todo lo que hay backstage, que ni siquiera hay un lugar, digno a donde el atleta, pueda llegar a sentarse, creo que he visto competiciones, también en España, donde están todos los atletas, tirados en el suelo, y todos dicen, vale la pena, todo vale la pena, vale la pena, mientras estás cegado, mientras estás ciego, viendo ese físico, cómo se va logrando, viendo sus fotografías, viendo tus followers, viendo que todo el mundo, te aplaude, que todo el mundo, te dice, bravo, el mejor físico, tú puedes, y todo, eso en realidad, no es fitness, esas son competiciones, de físico, culturismo, fitness no es eso, yo pensaba, que eso era ser fitness, fitness no es eso, fitness es, hacer pesas, fitness es, nadar, fitness es, saltar cuerda, fitness es, no practicar, ningún tipo de disciplina, pero ser una persona activa, que camina mucho, que está sana, que se mueve, que sube y baja sus bolsas del carro, que no necesita ayuda, que es una persona activa, que come sano, que está fuerte, que no necesita que le ayuden en, en cosas muy simples, eso es ser fitness, ser fitness no es estar en un gimnasio, haciendo horas y horas de pesas, puedes correr, puedes nadar, puedes saltar cuerda, puedes hacer zumba, siempre y cuando lleves un estilo de vida, que sea activo, que coma sano, que estés saludable, pero tanto en, tanto en tu interior, en tu estado mental, como en tu estado físico, eso es ser fitness, y sin más, yo sé que este video ya se hizo súper, ultra mega largo, sin más, les dejo fotografías aquí, de los backstage, de cómo me veía, en las competiciones de fitness, y a ver qué les encuentro por ahí, porque ya tengo muchas fotos, que las des hice, que me des hice de ellas, y bueno, ahí les voy a dejar como quiera, lo más relevante, lo que me llegue a encontrar por ahí, por mi Facebook, los quiero muchísimo, espero que este video les haya gustado, espero que no me dejen muchos dislikes, este, yo sé que va a haber gente, que me va a dejar aquí furia, que me van a dejar muchas cosas, gracias a Dios, tengo filtros, tengo filtros, que filtran los malos comentarios, así que aquí se van a quedar, solamente los comentarios, que puedan hacer una crítica constructiva, que puedan dejar un mensaje constructivo, mensajes con grosería, mensajes que yo considere, que son mensajes, que me están faltando al respeto, que faltan al respeto, hacia mis seguidores, los siento mucho, se van a ver burrados, los quiero mucho, les mando un besote, y nos vemos en el siguiente video, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!